Los médicos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, sometieron a un cocodrilo de aproximadamente 3 metros a una cirugía para quitarle un zapato del estómago, informa UPI. El reptil, llamado Anuket, se tragó el objeto después de que cayera sobre él en un zoológico local. Al parecer, el calzado pertenecía a una persona que descendía por una tirolesa cercana del establecimiento. El cocodrilo inicialmente vomitó el zapato, pero lo tragó de nuevo. Los veterinarios intentaron que el animal lo vuela a arrojar, sin embargo, no tuvieron éxito. Para llevar a cabo la intervención, los especialistas aseguraron al reptil con correas a la mesa quirúrgica y ahora, se encuentra bajo recuperación. Y dejar tu like.